Por lo pronto dio positivo a COVID, Janet Dávila, presidenta municipal de Felipe Tepatlán, un municipio ubicado en la Sierra Norte del Estado. La alcaldesa lo hizo público a través de sus redes sociales. Dijo que con toda responsabilidad y sinceridad hacia su pueblo, se va a guardar, se va a confinar. Sí, confiesa que resultó positiva a SARS-CoV-2. Informó que su estado de salud permanece estable, que se va a mantener en aislamiento para evitar el contagio de cualquier persona. Dijo que está trabajando desde su casa y convocó a su población a no bajar la guardia ante la pandemia.